She's not just my friend, okay, she's my best friend She a real bad bitch, got her own money She don't need no nigga on a dance floor She a two-pid-one-sets-workin Bro, it out and come back in, that's my best friend She a real bad bitch, got her own car She don't need no list Muy buenas a todos, estamos en un nuevo episodio de Valiant Herd El episodio donde conseguiremos salvar Bueno, salvar entretenidas, ¿no? ¿Por qué? Estamos más jodidos que Jodidín Las bombas caen Uy, me mataron Sí, me mataron Vale, subamos Sin miedo al éxito Las bombas caen Y yo, no tengo miedo Pero sabe pib, corre Hostia La gran familia Vale Vale Es que es culpa de eso Y yo Hostia, me están llorando Vale, vamos a ver Vale No entendí ni un coño Ah, ayuda Vale Alguien necesita ayuda No sé qué dice, gente Pero Ya voy ¿Y algo aquí? Pantalones De Minion ¿No serán los pantalones de La Alipa? ¿No sube? Sube Vale Tráeme, hijo, please Tráeme, tráeme Joder Joder Continúo Joder ¿Qué necesito? Vale Tú quédate ahí Y lo voy a hacer Trabajo sucio Uy Lo siento Tú necesitas ayuda Y yo Necesito una palanca ¿Y no vas a mover eso? Y con el carro No Tu marido Esa más Más de que muer Joder Vale Vale Pues Necesitamos al perro ¿No? Este mua Uy Epa No sé Con su vida Le al señor Que está más muerto Que un martín Pero aquí hay un niño Por aquí Yo no Un niño Ya voy Niñito Vale No se puede Eh Wally Bueno Firolais Por aquí yo era un niño A ver Firolais No puedes hacer Tú No puedes hacer nada ¿No? O sí Bebe Sí, sí ¿Ya ves? No puedes hacer nada Vale Por aquí yo era un niño Niñita Ya voy Coño Vente 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 niñita Uhhh Vente para abajo Ya también te No me salgo Porque Aquí no Sí Vale Va por el señor Va por el señor No me salgo No me salgo No me salgo Hostia Vale La palanca Y la palanca Va a servir Para El señor Vente Vente Ya voy Ya voy Ya voy Vale Tú baja Vale Tú ve Ahí Ahí Coño Que tengo que bajar Eso Espera Espera Tú ¿Tú ves ahí? ¿Por qué le digo Welly? ¿Por qué coño le digo Welly se llama Firolais? Sube con el señor Y le vas a dar El palancón La que le hice El palancón No te bajas No No me juegas Tú vas a dejar Wally Me caja Con tu puta vida ¿En serio? Dejaste a Wally ¿En serio? Puto Warro Dejaste a Wally Perfecto Pues vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Aquí hay? Toma No sé qué es Pero toma Vale Lo hay Ahora lo hay Ah coño Dale Dale Vamos Necesitamos salvar Más gente ¿Eso para que nos va a servir? No tengo ni idea No Por la auto Oh Es que sí Vale Vayámonos acá Aquí hay alguien Claramente Coño Hostia Vale Ahora ya podemos subir Y salvar al señor de arriba Si no estoy mal ¿No? Sí, sí, sí Uy Es para arriba Señor Ah vale Que eso Me ha apagado Vale ¿Qué más hay aquí? Recuerdo Debenam Vale Vamos a cortar La soga Vale Vale Lo voy a Voy a por eso Gracias Vale Bajamos Acabamos Acabamos de salvar A una persona A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Me puedo subir aquí? No hay nada ¿Verdad? No hay nada No, no, no Vámonos Vamos Muy avanzados ¿Sería una tontez? Morir Vale Sí, sí Acá hay una niña ¿Pero cómo la salvo? Vale ¿Cómo chingada Salvo a esa niña? Que no se puede Necesitamos Dos hombres más Vale ¿Y ahora qué? ¿Cómo? No, no Aquí Aquí entramos Necesitamos Dos hombres más Sí, sí, sí ¿Tú? Deja de pelear Vale ¿Y tú? Vale ¿Y tú? Un ratito Por ahí va Lo siento Ahora sí, ¿eh? Guarra No vale Bien hecho Hostia Pañito Oh no Le murió el papá A la niña No, no, no Vale Traelo Veniendo un perro Es muy Muy eficiente Todo esto Vale ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No Bueno ¿Qué? ¿El Filolais? ¿El Filolais? ¿Qué te pasa? Corre tú Viejito Corre No Bueno Es filmático No No Si no lo veis Hostia Hostia No 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 Me arrecago en tus muertos Ah, vale Ahí tengo No No entro Mete de aquí Uy Me mató No 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 Me escuras Toma 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 me enfrenté al jefe final y no lo mato, que vergüenza, que vergüenza uff, por lo menos tu si podrás hacer algo, no? bueno mejor corre, no? porque está perdiendo el jefe final, el final boss haustin girl, y que hago? si si, que hago? no se que pirga si me alteras o que? eeeeh, casi, casi ah, coño jamás, pinche guarra una, dos, y, casi eh, eh, ya te cayó una eh hola, hola maricarmen ay, esa me da, esa me da, uy, que no me dio toma, jaja, vas a morir, sabes? no? 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 mejor ver Moreoka cago en tu moto ay! mancharito! tira la ahí h! no, por favor no mueres no mueres Tommi Demeteri ostia Que vale el barb Shepard es barb Chau's book Chau's book